Hola, hola, ya es mi sexto día aquí en Madrid, ya es martes 13 de septiembre y voy a informarles cómo voy respecto al drama de conseguir piso nuevo aquí en Madrid, o sea el alquiler. Bueno, estuve checando todo el fin de semana departamentos que estuvieran más o menos al mismo costo en euros que me estoy esperando. La zona está muy buena, es muy privilegiada, de hecho es una zona muy bonita que se parece un poco a Sendrito Valle, según mis compañeras. Aquí está Lucía presente. Hola. Y respecto a cómo voy, estuve checando, les digo. Encontramos una página en la que había una, muy cerca incluso de la UCM, en un lugar llamado Moncloa, que es una estación del metro también, y estaba bastante barato, pero ya estaba tomada y se trató de una desactualización, entonces pues equis. Y encontré a la vuelta de la cuadra donde me hospedo, otro departamento muy bueno, pero únicamente podía acceder el dueño si yo compartía habitación con otra persona. Entonces, gracias a Natalia, a otra compañera amiga de la Uni, que también se hospeda aquí con Lucía y con las demás chicas. Conocí a una chica que estaba también un poco desesperada porque se estaba esperando en hostales y la invité a que checáramos el depo juntos y habláramos con el dueño que se llama Gustavo, muy agradable él. Y lo hemos visto, a mí me encantó. Habríamos de convivir con otros tres chicos, un alemán, un americano con ascendencia mexicana, un español y seríamos esta chica y yo, que también es de Monterrey. Pero ella no le convenció, uno, porque éramos puros hombres y ella, dos, porque según ella estaba muy poco espacio, que para mí estaba muy bien y dijo que estaba acostumbrada a espacios más abiertos o habitaciones más grandes en México. Pero pues no estamos en México. Pero está bien. Además dijo que le dan ataques de ansiedad, entonces no, no gracias. Y entonces, pues quedó la puerta abierta ahí con Gustavo, si yo conocí a alguien más que quisiera compartir la habitación. Pero la verdad es que hoy mismo me he topado con mi casera, esta Mariana, y hemos hablado al respecto porque me pregunto por qué no me ha visto tanto estos días. Y es porque he venido aquí al depa de Lucie y de las chicas, porque ellas sí tienen internet, ya tienen todos sus servicios y pues mi cuarto me deprime y no hay internet en mi piso. Entonces le comenté de eso y pues hemos quedado de ver si podemos aperturar una cuenta de Orange, que es como Telmex, pero con menos cobertura, pero está bien. Y pues nada, me la han recomendado muy bien mis compañeras porque dicen que sí funciona bien, etc. Y pues prácticamente pues sí le dije, he estado checando todo el fin de semana departamentos que sí tengan Wi-Fi, entonces prácticamente o lo instalas o me voy. No creo que ya le convenga que me vaya, entonces creo que sí es posible que lo instalemos pronto. Y en todo caso, pues ya mejor no me muevo porque el lugar está súper. Ahí está Mariana, que se acaba de entrar. Lo siento, amigo. Y este, y pues sí, respecto a eso, todo bien. Ah, y pues sigo incomunicado del celular porque no tengo datos y no quiero estar gastando tanto en euros en un plan de prepago, pero quise hacer un plan de cobertura e internet, pero para ello requiere aperturar una cuenta bancaria en una, por lo menos en un banco llamado Bankia, que es muy popular aquí en España o en Madrid. Y este, y para hacerlo requiero de una carta que indique que estoy siendo apoyado de manera financiera por una beca de mi universidad procedente. Esta carta me la dieron hace mucho para poder hacerlo desde la mitad de la carta poder, pero la dejé en Monterrey. Y mi familia no está en Monterrey, entonces no estoy como para pedirles que me manden un PDF, un escaneo de esa carta. Le pedí ayuda a la UNL. Me han respondido hasta con dos días hábiles de diferencia, todo el viernes y todo el martes. Según una de las licenciadas que atiende directamente en internacionalización, dice que es lógico que tarden tanto que porque son siete usos horarios de diferencia ellos sí, pero estamos adelantados acá. Se los envié a la UNAPM de aquí el viernes, les llegó a las 7 AM allá. Entonces llegó mucho antes de que incluso entraran a trabajar. Otra de ellas, que es la encargada de becas, me dijo que no, que no se encargan de eso y que lo fueron a dar seguimiento. Y otra que se encarga de esos trámites de esas cartas, me dijo que... Espérenme... Ya. Primero quiso saber por qué era esto, le expliqué que era para aperturar una cuenta bancaria. Y dice, referente a tu solicitud, me informan que no estamos autorizados para extender cartas para trámites personales, solo para el visado con destino, el consulado de cada país y dicha carta ya te fue entregada. Efectivamente sí, pero como les comenté en email, la dejé en Monterrey. Y saben que necesitaba, o necesito todavía porque todavía no resuelvo eso, una forma para aperturar la cuenta bancaria. Sí, es una cosa personal. Pero creo que es parte de un todo, porque estoy sobreviviendo aquí con la beca de la UNL. Es parte de eso, con lo que iba a aperturar la cuenta para poder estar comunicado con mi familia. ¿Sacan? mi familia. Entonces, pues, esperaré a que llegue mi familia a México para que me puedan mandar el PDF. Si pudieran hacer algo, si ve esto mi coordinador de carrera y el maestro Tapia, pues les pido que por favor hagan una llamada internacionalización y que pues, por favor exijan, porque no estoy para estar discutiendo en email, porque no vale la pena discutir si se trata de cosas burocráticas de ellos. No puedo moverme allá para exigirlo de esa forma. Entonces, pues, todo con buena derecha, ¿no? Y pues, así va todo hasta ahora. Pero pues, ya es el sexto día, ya todo va mejor, ya me fui a matricular. Perdón por cortar, pero es que estaba haciendo mucho frío. Como les decía, ya me fui a matricular ayer. Todo bien, ha sido muy rápido, me atendieron muy, muy bien. Ha costado un poco más, un poco más de lo que creí que costaría. Está un poco cariñoso. Y también me fui ayer en la mañana a la Plaza Sol a sacar mi carnet del metro, que les recomiendo mucho si es que van a aplicar aquí a Madrid, porque la verdad es que aquí está, está, sí, más o menos caro, porque depende y varía, de hecho, qué tan lejos desees llegar de un punto a otro. Lo mínimo es un euro, creo, y un euro son como 22 pesos mexicanos. Entonces, sí, si vienen, que sea lo primero que hagan, sacar el carnet, que cuesta 20 euros aplicarlo. Bueno, no es gratis, pero cada mes son 20 euros. Y este, ¿qué más he hecho? Pues pasármela con mis amigas de la UNL, todas muy chidas, muy amables, muy buena onda, muy lindas todas. Y, ¿qué más? No he podido subir los videos que le comenté a unos amigos que iba a comenzar a subir, pero es por lo mismo de que no he estado en mi piso, me está moviendo mucho. Mario Elizondo no me ha enviado la animación que me iba a ayudar a hacer, y entonces no tengo el intro todavía. Pero en cuanto ya me decida hacerlo, lo posteo primero en mi wall y ya podrían ver los demás en YouTube. Los mantendré informados. Besos.